Lo que sí tenemos es lo que le pasó al gran Enrique Pinti, un genio a quien lo queremos, y le mandamos un beso grande. Un beso grande. Bueno, en una de las entrevistas que le hicieron dice, un cura quiso abusar de mí a los nueve años. Un cura me quiso toquetear en el confesionario. Me dio risa. Ay, mi amor, a los nueve años le dio risa, a mí me dio miedo. Tenía nueve años. Era tan feo el tipo y tenía un olor a transpiración que te volteaba. Era pleno verano. En ese momento yo era un boludo, que todavía no sabía cómo se hacían los nenes. Esta fue la declaración que hizo Enrique Pinti en un medio que... Ahora qué loco, porque se ve que era una... si bien Enrique es más grande que yo, a mí me pasó lo mismo. En un confesionario a los siete, porque yo iba a tomar la comunión, yo tomé la comunión a los siete, y entonces tenía que ir a confesarme antes de tomar la comunión. Y tenía, había un cura, un gordo, asqueroso, y a las nenas, no sé si a los varones, pero a las nenas nos abría el confesionario, no entrábamos en el confesionario, no nos poníamos arrodilladas en un costadito. Nos poníamos, abría la cortina, no la cerraba detrás de nosotros, y él nos confesaba con nosotras paraditas, por lo menos a mí es lo que me hizo. Parada, él sentado, abría una cortinita que tenía, porque no había otra cosa, y nos quedaba paradita ahí. Y mientras te preguntaba si habías mentido, si habías robado, si habías rezado, a mí me levantaba la polleria y me tocaba el culo. Sí, obvio, sí, sí, sí. ¿Y qué aplicación te daba? Ninguna, pues sos una nena, siete años, ¿qué sabes? Es la mano de Dios. Y es la mano de Dios, y estás ahí porque vas a ser más buena, se supone, porque vas a recibir a Cristo, y él es el hombre que representa a Cristo en la Tierra. ¿Se lo contaste a alguien en ese momento? No, lo estoy contando ahora, no, no, no lo conto. No, no lo estoy contando hoy por primera vez, lo he contado muchas veces, es más, me ha venido a ver mucha gente de la iglesia alguna vez a la puerta de la radio, con los que he tenido, que soy amiga hoy en día, por decirme, mirá que no toda la iglesia es igual, ya lo sé, que no toda la iglesia es igual, pero la verdad que es horrible cuando sos un chico, porque crees que, o sea, sabés que hay algo que no está bien, sabés que no lo tenés que contar, pero no sabés bien qué es, porque viene de parte de la autoridad, el abuso de autoridad es lo peor, el abuso de alguien que está por arriba es Dios, Dios prácticamente en la Tierra, ni siquiera es un milico, ni siquiera es la policía que te pide documentos, es algo hasta te diría abstracto, en el caso de Dios. De Dios, que uno tendría que pensar que vendiendo del lado de la iglesia tendría que ser todo más misericordioso, más bueno, más divino, y no. Y bueno, eso es lo grave, por eso los enfermitos utilizan todo esto y abusan de las criaturas. Yo tuve la suerte... Y siguen apañándolos. Y siguen apañándolos. Este es un tema para hablarlo largamente y seriamente, no es lo que vamos a hacer nosotros, no, no lo vamos a hacer nosotros para nada, para eso creemos que hay gente que se tiene que ocupar del tema, no nosotros, lo que sí sabemos que ocurre, porque mira, Enrique, yo no sabía lo que le había pasado a Enrique. No, a los nueve años. Yo tenía siete cuando me pasó. Peor, más chiquito. Obviamente que después no quise tomar, después te podías, si querías, cuando terminaba la comunión, a los dos años, ahí me di cuenta cuando lo... porque no te das cuenta en el momento, cuando fue que se hacía la... ¿cómo se llama? Te hacían a... La comunión. No, no, la madrina, la madrina de la confirmación. La confirmación. Después venía la confirmación. Y cuando fue el momento de confirmarme, mi hermano dijo, si me voy a confirmar, yo no quise confirmarme. Y después me di cuenta por qué no había querido confirmarme, porque no quería de nuevo ir a la iglesia, no quería pasar por toda esa situación, y ahí me di cuenta de lo que me había pasado, porque era un poquito más grande. Y ya hablábamos de sexo a los chicos y todo lo demás, y aprendías que si le metías algo adentro al otro, sabías que había algo que estaba relacionado con esa zona. Era raro. A mí los curas ni se me acercaban, porque yo iba con monederito, era un quemo acercarse a mí. Bueno, bueno, pero podrían haberse acercado tranquilamente. De monederito al otro lado. Igual voy a hablar con uno de los curas que yo más quiero. Voy a hablar con... lo voy a llamar yo personalmente, porque lo quiero mucho, y estamos hablando... saben que tiene que correr todo el tiempo, ¿no? Por la iglesia. Estamos... quiero comunicarme con el Padre Tocho. Padre Tocho, ¿me escucha? Hola, hija. Hola, padre. ¿Cómo le va? Hola, padre. No me grites. Hola, hija. Pero hija, me sigue subiendo y bajando el campanario hace como dos horas, que estoy yendo para arriba, yendo para abajo. Padre, ¿usted está caminando? Bueno, no sé, arriba. No corra, padre. No corra, padre, que lo escucho. No corra, padre, que lo escucho bien. ¿Está caminando, padre? Sí, hija, hija, porque me afanaron las campanas, hija. Volví del Vaticano y esto está todo para atrás. ¿Por qué? Pero usted estuvo mucho tiempo en el Vaticano, padre. Sí, sí, hija. Estuve hasta hace un mes atrás en el Vaticano con el Santo Padre. Usted sabe que allá es como un dini esclesiástico, ¿vio? Que sabe que Francisco es tan austero en todo. Pero bueno, llegué acá y está todo cambiado, hija. ¿Qué es lo que encontró cambiado, padre? Y bueno, cambiaron. Me sacaron las campanas, hija. Me sacaron las campanas y estamos poniendo un CD de campanas porque no tenemos campanas, por ejemplo. Ponemos un CD. Bueno, en los minaretes, en los lugares donde se llama a la población musulmana a rezar, se pone un audífono, ¿cómo se llama esto? Un gran... Un megáfono. Un megáfono y ponen algo grabado. No está el señor cantando, por lo general. Bueno, hija, no es lo mismo. Nosotros no somos musulmanes, hija. Perdón, padre. Pero usted sabe que, bueno, mire, le tengo tantas cosas para contarle del Vaticano que me dijeron que usted estuvo allá, Elisa. Hace mucho. Hace mucho, sí, padre, yo fui. Pero me dijeron que fue con tortoneses. Ah, pero... Fui una vez uno y... Sí, fui. Pero no la dejaron ver nada a usted. No quisimos entrar porque le llevábamos niños. Usted sabe que yo me río de esto para no llorar. Y le llevábamos niños pequeños, el hijo de Flor Peña y el mío, para ofrecerle. Y vamos, eran los niños del padre Graci le llevábamos. Y para ofrecerlos al Vaticano. La capilla cistina. En lo de Miguel Ángel pegan mocos. Los nenes no saben. También hay que educarlos, hija. El niño no está educado. Pero me dijeron que la pusieron adentro de un corralito y le pusieron como biombos porque no querían que la vieran. A usted puede ser... Cállese la boca, es mentira. No, me dijeron que a tortoneses le mostraron todo y no le mostraban nada. Ah, sí. Porque la cacher es muy de llevar tronos. La cacher se va... Les deja los... Cuando el papa no está, la cacher juega. Entonces el papa... El papa no estaba y a todos los gays les se visita guiada. Les manda la guardia suiza. Suiza eso, sí, suiza. Y a las chicas, a las mujeres, nada. Dijo, no, no hay tiempo, me dijo a mí. Sí, lo entró por atrás a tortoneses. La cacher, nosotros lo llamamos... Monseñor Sarkani lo llamamos nosotros. ¿Por qué? Lo llamábamos. Porque tiene una colección de zapatos con tacos, la más grande del mundo, hija. Es como el Bobby Flore con las zapatillas, pero de zapatos con tacos, ¿me entiende? Pero yo veo que usted tiene un zapato. Pero usted tiene algún zapato de eso porque escucho, escucho cómo está dele que dele esa taconear por la iglesia. Sí, hija. Cuando el papa se va a decir a nosotros nos la alcacheamos todos, Dios. Nos obligan prácticamente. Pero bueno, usted sabe que allá todo es muy austero, hija. Muy austero. Ahora. Esto es muy austero. Racista. Sí, bueno, ahora. Ahora, perdóneme, Tocho. Sí. Pero yo quiero hablar de este tema. Usted sabe que a Pinte y a mí nos tocaron el culo, ¿no? Los curas. ¿Dónde me va a meter? No, no, no. No me voy a meter en ningún lado. Yo quiero... No corra, padre, cuando le... ¿Por qué corre? ¿Por qué va a ir a correr? Se me raya el CD. No corra. Estoy un tiempo tocando. Ahí voy, ahí estoy. Ahí me quedo, hija. Sáquelo, sáquelo. Escuche, saque la campana. Sí, me quedé, sí. Escúcheme una cosa. A el señor Enrique Pinti, que debe haber sido culón, igual que yo. Y a mí, el cura nos tocaba, cuando nos confesaba, nos tocaba el culo. ¿Qué nos puede decir con respecto a esto? Es que el cura se tiene que casar, hija, como el rabino. Dejémonos de boludeces. Le digo así, que entre nosotros... Sí, para hablarla, hablaron del idioma normal, sí. El idioma popular, exactamente. El cura se tiene que casar porque si no anda todo el tiempo tocándose... Perdóneme, pero una cosa es casarse, que él haya querido tener sexo con gente de su edad, mujer u hombre. Y otra cosa es querer tocar chicos. Yo no creo que la persona que se pueda casar... Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, hija. Lo que pasa es que todos se confunden en el camino del Señor, porque los caminos del Señor tienen atajos, ¿vio? Entonces, hija, uno no sabe, porque le dice al nene, venga con la hoja, hay toda una cosa, mirarle la cara a Dios, hay todo un doble sentido también. Sí, ya me parece. Uno del chiquitito, mi carne, mi carne, la sangre... Sí, me tomarás mi carne, te comerás mi carne, soy el pan... Sí, te mezcla todo, comerás mi carne, mi pan y... Beberás de mí, es raro, sí, es verdad, tienes razón. Es raro, es raro. Mínimamente raro. En algún momento, sí, sí, sí. Y bueno, hija, le puedo decir algo. Dígame, padre. Nos cortaron la luz, volví al Doque, acá, pompeé al Dock Sud. Yo me acuerdo que el padre Tocho tenía una iglesia muy humilde, muy humilde, pero le robaban todos los días cuando iba, ¿o no, padre? Sí, todos los... nos siguen robando, hija, pero aparte nos cortaron la luz, ocho mil pesos nos vino. Y también nos cortaron el gas, quince mil de gas, hija, estamos sin gas. Porque nosotros para raro teníamos todas candelas agar, ¿vió? Sí. Y también sabíamos hecho el rinconcito del infierno, que es como un pesebre viviente, pero del infierno, ¿vió? Así todo con llamitas para que el filigrés se asuste, la casita del demonio. Y la tuvimos que apagar, hija. ¿Ahora qué hacemos? Pusimos un magiclick, que cuando pasamos le hacemos unas chispas para que el demoto recapacite, pero no es lo mismo. Cambiaron muchas cosas, hija. Padre, usted, yo lo espero con muchas ansias. Usted sabe que pasa la gente por la puerta de esta radio, que es nueva para nosotros, y me gustaría que usted la venga a bendecir, padre. Porque pasa la gente y nos hace la señal de la cruz, mientras usted está hablando. Es muy lindo lo que está pasando, es una procesión. Hija, se sacaron la jubilación cinco años más, hija. Y el 82% móvil y las paritarias sanóricas. No, nada se enoje. Eso fue la obra social. Teníamos Swiss Clerical y nos la sacaron. Swiss Clerical. Ahora, Swiss Clerical, sí, la obra social de la iglesia. Lo sabía. Lo hacemos ahora. Escúcheme, padre. Aprender un cachito. Padre, me tengo que ir, padre. Padre, espérame un cachito. Ahí, agámbalo, agámbalo, ahí, ahí, el pelotillo, el de los botesos. Agámbale, ¿qué va a pasar? Le cuento. El padre Tocho tiene un problema. Yo les voy a explicar a los oyentes, si no lo conocen. El padre Tocho cuida la iglesia. Pero, ¿no le parece que los trata un poco mal a los feligreses? ¿Le robaron? No, me robaron la sotana, hija. Esta mañana un descarriadito, un barrabradito, me sacó. ¿Qué voy a dar la misa en bóxer ahora? Pero tirale a la cabeza, ¿para qué se suene? Pero que usted pedazo de pelota. No le tire. ¡Usted es un padre! Hola, hija. Hola, padre. Vamos a encarrilar. Pero está loco. Hay que cambiar el calibre. Hay que cambiar el calibre, hija. Padre, ¿usted está loco? Un calibre más grande, un calibre versículo 22 corto, un versículo 7, 65. Padre, se fue al carajo, padre. Padre, se fue al sancho, padre. Me voy a dejar una frase. Dígeme una frase y vayase, padre. Sí, sí, me voy, hija, me voy. Veo que todo es corto. No, y sí. Sí, ¿sabe qué pasa? Que tengo una tanda todavía y entrego a las 7. Sí, me imagino la tanda, hija. De estar llena. ¡No corra, padre! Para construcción de todos los argentinos, hija, y para usted. Una frase que dice, vergoglio y doctor morire. Salud y tortutti. ¡Gracias, padre Tocho! ¡No corra! ¿Con quién hablan, padre Tocho? Que corre como un loco. ¿A dónde no corra? ¡Qué peor, padre! Y la escuchas, negra. ¡Negra! ¡Negra! Hasta las 19 y la negra pop. La negra pop. Elizabeth Bernisi. ¡Negra! Es pop. 101.5 ¡Negra! ¡Negra, padre! ¡Negra! Gracias.